Buenos días. Disculpe por haber llegado tarde. ¿Cómo se le ocurre llegar tarde a su última entrevista con el gerente? Espera un momento aquí, por favor. Veré que puedo hacer. Vale. Jefe, Andrés Reategui merece una oportunidad. Mire su currículum, tiene experiencia. Tal vez tenga experiencia, pero ¿sabes qué no tiene este chico? Puntualidad. Pero jefe, por favor. Y el que es bueno poniendo excusas, rara vez, es bueno haciendo otras cosas. Y si empieza llegando tarde, sin trabajar, imagínate lo que nos espera luego si lo contratamos. Entonces, ¿no lo va a entrevistar? No. Jefe, no creo que está siendo demasiado duro. Solo fueron unos minutos. Patricia, si llegas unos minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya es tarde. Si estás a tiempo, ya es tarde. Si estás tarde, ya no estás. Entiendo. Bueno, disculpa si estoy siendo muy duro. Solo que, honestamente, pienso que la puntualidad es algo que va más allá de llegar a una cita, una entrevista o una reunión. Refleja orden, disciplina, respeto. Es la costumbre de personas bien educadas. Lo entiendo. Disculpe, señor. Con permiso. ¿Y? Lo siento. ¿En serio lo sientes? ¡Maldita sea! Solo tenías que hacer una cosa bien. Señor Reategui, le recuerdo que fue usted quien llegó tarde. ¡Quince minutos! ¿Qué son quince minutos? ¿Van a quebrar? Dos horas me demoré en venir. ¿Y para qué? ¿Para que no me entrevisten? Veo que usted no se tome en serio el tiempo. Lo que para usted son solo unos minutos, para nosotros representa responsabilidad y educación. ¿Tú quién te crees para ceremoniarme, ah? ¡Me largo! No tengo por qué escuchar estupideces. Y mucho menos ni una buena para nada como tú. Patricia, ¿está todo bien? Escuché unos gritos. Sí, se puso un poco agresivo porque no lo entrevistamos. Ah, encima que llega tarde. Es soberbio. Incluso cuando fuiste a sacar cara por él. Sí, se puso altanero. Parecía un buen talento. Tener talento no es suficiente. Es necesario ser disciplinado. Irrespetuoso. Y si alguien llega tarde, te está faltando el respeto. Buenos días. Disculpen, soy Guillermo. ¿Puedo pasar? Porque si es muy temprano, puedo esperar afuera. Buenos días. Pasa, toma asiento. Gracias. Buenos días. Buenos días. Dime, ¿conoces esta empresa? Por supuesto. Ustedes son Urban House Group, una inmobiliaria que tiene más de 10 años en el mercado. Esta es su oficina principal y tienen otras dos en diferentes regiones del Perú, con miras a expandirse también en otros países. Me sorprende gratamente tu conocimiento de la empresa. Eres el único candidato que me ha dado tanta información. Nos interesa tu perfil. Cuentas con experiencia y disposición, como mencionas. Para mí, la pregunta más importante es ¿cómo vas a agregar valor a esta empresa? Sin duda. Mi experiencia en relaciones públicas y mi disposición para trabajar arduamente me permitirán potenciar la imagen de la empresa de manera significativa. Estoy comprometido y llevaré a cabo entrevistas con gerentes, gestionaré publicaciones con medios relevantes y optimizaré su presencia en portales web. Mi objetivo es generar mayor visibilidad en los proyectos y en la empresa en general, destacando así su seriedad y responsabilidad. Estoy seguro que mi presencia y mi contribución será un factor clave para el crecimiento óptimo y continuo de la empresa. Aprecio mucho tu respuesta. Y me complace saber que tienes experiencia y cuentas con una actitud comprometida. Guillermo, tengo una pregunta personal. Me llamó mucho la atención que llegaras con media hora de anticipación. Dime, ¿qué te motiva a llegar temprano? Ah, bueno, pero les contaré una pequeña anécdota. Una vez, cuando apenas había terminado la universidad, fui a mi primera entrevista de trabajo, en un viejo almacén. Llegué tarde, y en ese momento busqué culpables y excusas para justificar mi tardanza, pero igual me cerraron la puerta en la cara. ¡Lárgate! Enfurecí, y claro, me fui renegando desde el regreso a casa. Y fue muy complicado porque había estado varios meses sin trabajo y las últimas monedas que tenía las gasté en ese momento para el pasaje. Y perdí la oportunidad por llegar tarde. Ese día comprendí que una pequeña decisión puede alterar el curso de nuestra vida. Desde entonces, siempre salgo con mucho tiempo de anticipación para no tener que echarle la culpa al tráfico o inventarme cualquier otra excusa. Entendí que la puntualidad también es parte de ser un profesional. Vaya, qué interesante anécdota. Es curioso lo que me cuentas, Guillermo. Cada uno lo aprende de una forma diferente. Y estoy de acuerdo contigo. La puntualidad es una virtud que demuestra respeto, compromiso, responsabilidad con nuestro trabajo y con los demás. La puntualidad es también una forma de expresar profesionalismo y nuestra calidad humana. Y tú lo tienes. Bienvenido a Urban House Group. Estás contratado. Bienvenido a Urban House Group. Bienvenido a Urban House Group.